Estamos en el helicuerto de Pandel Más bien estamos en el flanque de aviones de Pandel Es que esta haciendo mucho aire Estamos aquí en el aeropuerto de Pandel Vamos a sacar un video de los aviones que hay aquí Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar para que vean Vamos a seguir, ok Comenzamos A partir de la fila Ya perdamos ц 再 11 10 2 1 2 Bueno, aquí vamos, aquí vamos, vamos, vamos Recurriendo aquí, por un lado de la orilla de Pandel De aquí la orilla de la carretera Bueno, aquí vamos Aquí estamos Aquí estamos Se suma bastante aire Mucho aire Y... No sé, aquí estamos Estamos aquí por la orilla Ok, entonces vamos a pasar Por aquí vamos a ver esto Vamos a ver 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 Este es el avión Ya viene Es de conexión Parece Pero se lo hace ya Mira la viejaoute Peso 19 ¿Vale? todos esos aviones eran de guerra este avión estos aviones se oyen cuando están volando estos aviones los aviones Allá hay más misiles al fondo Hay más misiles allá No sé hasta cuándo vayan a abrir aquí al público Pero yo creo que pronto van a abrir más allá del día Esperemos que pronto abran para el público Para venir, para meternos allá adentro Sería más la idea de meternos allá Está bonito Todos los rayones Sí Pero no, porque no es el mejor Todos los rayones estaría bien Pero Es Para que ya pronto Compañe ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? en el centro de la ciudad de Guadalajara y Bueno gente, aquí me despido en este video Espero que les haya gustado este Esta demostración que les di de estos aviones Aviones antiguos Que tienen aquí Y este Nos vemos en la siguiente aventura Hasta la vista